Entretenimiento Llega Monterrey la obra, el show debe continuar Una comida de enredos que presenta la angustia de una compañía teatral que lucha contra todo por lograr presentar una obra, incluso a pesar de sus propios actores Local Investigan a Samuel García por evasión fiscal y otras cosas más El candidato a la senaduría por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda es investigado por presunta evasión fiscal, pues en 2014 realizó la compra de dos propiedades por el monto de 2.8 millones de pesos y se identificó como estudiante para medir el impuesto sobre la renta a pesar de que en esa época ya tenía 8 años ejerciendo como profesionista Política Investiga INE llamadas contra López Obrador El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello informó que este viernes investigarán las llamadas telefónicas donde presuntamente se calumnia al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador Life and Style Algunos fanáticos de la familia real están llevando la belleza de la inspiración de Meghan Markle a niveles extraordinarios con la nueva tendencia de tatuarse pecas semejantes a las de ella Esfera El G7 es más que Estados Unidos, coinciden Trudeau y Macron El grupo de los 7 es mucho más que Estados Unidos, señaló el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron quienes plantearon a Donald Trump que su racialismo va en contra de la propia historia de su país y de sus ciudadanos Emprendedores Facebook permitirá al mexicano comparar propuestas de candidatos La semana pasada, Facebook incorporó la pestaña Temas a fin de que los usuarios puedan conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República y hoy anunció que dos semanas antes de la elección activará la herramienta Perspectivas Políticas Deportes El Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunció que el mediocampista argentino Guido Pizarro regresa al equipo luego de que llegaron a un acuerdo con el conjunto español Sevilla para concretar la transferencia del jugador El Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León